Mi cuate niña se cae ¡Fuera! 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 No se preocupe Yo sé que hay que decir que igual no siguen parando Pero para esa gente traigo castigos más fuertes Última oportunidad El que yo vea que no aplauda lo señala No importa si es hombre, si es mujer Te dejo a Gabriel Voy a ir a su lugar, le voy a dar un beso Y le voy a meter la lengua hasta el pescozo, ¿sale? Así es que, besen la boca al que no aplaudan ¡Sigue, señores! Está con ustedes el payaso ¡Chicharita, un buen de los pasos! ¡Venga, qué bonito! ¡Venga, se ha encantado, haz fuerte! ¡Súbete, mamá! ¡Venga, se ha encantado, haz fuerte! 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 ¡Venga, se ha encantado! ¡Venga, se ha encantado, se ha encantado! de bien bonito. Como ya, mi amiga, desde que me presenté, me aplaudió. Entonces voy y le regalo un premio. Una porra al payoso. ¿Cuál es su nombre? Una porra al payoso. ¿Cuál es su nombre? Teresa. Yo sabía que usted iba a estar en esta fiesta, Teresa. Así es que les preparé apuntos para Teresa. ¡Vengan a esa copa! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? No se ve más fuerte. ¿Cómo están? ¿Quién quiere regalos? Se lo vamos a dar al que diga yo. ¿Quién lo quiere? No, pero bien fuerte al que diga yo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere mucho a su mamá? ¿Su papá? ¿Tío? ¿A su día? ¿A su novio? ¿Yo? Los niños no tienen un premio rápido. Para un niño o niña que llegue corriendo y lo agarren. Es de a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Rápido! ¡Qué bárbaro! Ahí está. A los dos, segundo premio. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Súbale! ¿Tú quita? ¿Cómo te llamas? ¿Te gustan los regalos? ¿Sí? ¿Quieres una sucuja? Espérame, espérame, no te vayas Una pelota ¿Te la voy a dar? Amiga, ¿puede levantar su mano derecha, por favor? No, la mano derecha La mano derecha ¿Qué es la mano derecha? Amiga, un equipo De este lado, hasta acá, otro equipo Equipo número uno, equipo número dos El que aplaude más fuerte se lleva a todos los premios Vamos a ver, que se escuche el aplauso del equipo número uno ¡Aplausos del equipo número dos! El número uno ¡El dos! ¡Aplausos! 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 ¿Estás que yo estoy diciendo que mis amigos no van a tener? ¡Aplausos! ¡Qué bárbaros! Se la voy a dar a un niño Que llegue corriendo a la cuenta de tres Y me traiga unas llaves ¡Es uno el que me traiga una llave! ¡Mijote! ¡Eh, es uno el que me trae una llave! ¡À Manuel! ¡Eh, Manuel! Ya, ya, llaman ¡Ya, dale, Manuel! ¿Ahí quieres entrar? Soy yo Amiga, está allá afuera Vámonos muchachos ¿Y su niño? Ahí está, Trenite ¡Te presto dice! Mi niño no se presta Algo nunca antes visto jamás Vamos a hacer lo siguiente Levanten la mano Dona Duta que ha ido a un circo Casi todos Bueno Para todos los que no han ido a un circo Puede ser algo nunca antes visto En el circo Hay malabares Levanten la mano quien conoce los malabares Que bonito Que levante la mano ¿Quién no conoce los malabares? Voy a enseñarles un poco de malabares Cada que presento uno de mis malabares Todos le van a hacer ¿Cómo le van a hacer? Si les gusta me aplauden Y si no, también porque siento bien feo